Saludos y bienvenidos, mi nombre es Javier de Jesús y en el video de hoy, que es uno muy importante y estoy seguro que muchos de ustedes se hacen miles de preguntas, vamos a estar hablando sobre los ejercicios que nos ayudan a marcar los abdominales. Todos queremos tener los abdominales definidos y marcados, pero ¿sabías que hacer ejercicios abdominales puede hacer que tu barriga crezca o que tengas más grande la circunferencia de tu cintura? ¡No te vayas! El sistema Elite Body Coach hace que la ciencia del ejercicio, la nutrición, la suplementación adecuada y la experiencia trabajen en combinación para que puedan lograr tu cuerpo perfecto. Y ahora con ustedes, el Elite Body and Life Coach, IFBB Pro, Javier de Jesús. A todos nos gustaría tener todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días de la semana, los 365 días del año, los músculos de los abdominales marcados. Sí, porque la verdad es que esto es como el símbolo de que estás en el peak físico, en el peak del fitness. Pero te has preguntado si hacer muchos ejercicios abdominales es la respuesta para que los abdominales estén marcados y definidos. Muchos hemos escuchado la frase decir, apps are made in the kitchen, o sea, los abdominales se hacen en la cocina. Y la verdad es que esto tampoco es cierto. Los abdominales no se hacen en la cocina. Los ejercicios abdominales se hacen en el gimnasio y te ayudan a desarrollar el músculo de los abdominales. Y en la cocina, dígase, la dieta, es que ahí es que se revelan los abdominales. Ahí es que se empiezan a notar los abdominales. Pero la verdad es que se hacen en el gimnasio. Ahora, si tú no combinas las dos cosas perfectamente, no vas a tener éxito. El decir que los abdominales se hacen en la cocina, lo que implica es que si hacemos una dieta baja en calorías, y nosotros velamos lo que comemos, vamos a estar con todos los músculos abdominales bien marcados. Pero eso no es cierto. Muchas veces eso lo que te va a llevar es a verte flaco y forrado. En otras palabras, el skinny fat. Esa grasita que no se ve y apenas se te va a ver un poquito los abdominales, si es que tienes suerte. Los abdominales se entrenan en el gimnasio. Ese volumen de ejercicio va a hacer que tu músculo se tenga que adaptar y va a forzar ese músculo a desarrollarse. Cuando el músculo se empieza a desarrollar y en conjunto se hace un plan de nutrición bajo en calorías, bajo en grasa, si ese fuera tu caso, ketogénico, si ese fuera tu caso, el punto es que bajo en calorías, entonces esos abdominales que tú estás desarrollando en el gimnasio se van a empezar a notar. Eso es lo que nosotros queremos. La verdad es que la dieta es muy buena y es beneficioso para nuestra salud comer bien, pero la dieta sola no va a hacer que tú tengas unos abdominales bien marcados y definidos. Si tú eres de los que vas al gimnasio y haces abdominales como un loco o como una loca, haces abdominales en altas repeticiones, haces pocas repeticiones y le añades peso, haces abdominales con polea y me dices, yo estoy haciendo abdominales bien brutal y no se me marca. Ahora, probablemente si te mides las circunferencias de la cintura, quizás hasta tengas más barriga que antes. ¿Por qué? Porque cuando entrenas abdominales pasa lo mismo que cuando entrenas pecho, porque al final los abdominales son un grupo muscular. Vamos a hablar sencillamente de lo que se llaman los rectus abdomens, que son los de al frente, ¿ok? Lo que llamamos el six pack. Vamos a concentrarnos en eso. Si tú empiezas a entrenar esos rectus abdominals, empiezas a entrenar y entrenar, ese músculo va a empezar a crecer porque se necesita adaptar a ese nuevo plan de trabajo. Si tú no haces dieta, ese porciento de grasa, vamos a imaginarnos que esta mano es el porciento de grasa y que estos son los abdominales. Los abdominales empiezan a crecer y lo que van a hacer es que van a empujar la grasa. Pero al la grasa estar ahí y no bajar ese porciento de grasa, los abdominales no se van a notar y al final vas a tener más ancha la cintura. La única manera que los abdominales se van a notar es cuando combines la dieta correcta con el entrenamiento correcto. En estos tiempos se ha cambiado muchísimo la línea de entrenamiento o está de moda otro tipo de entrenamiento distinto al que se hacía antes para tener o desarrollar los abdominales. Y es que cuando se hablaba antes de abdominales pensábamos básicamente en sit-ups y pensábamos en crunches. Hoy día se dice que la tensión, la presión, la compresión que eso causa en la columna vertebral es peligrosa además de que causa problemas de dolores de cuello. Hoy día se hace mucho el plank, se hace también los knee-ups que es una versión de leg races. Fíjense aquí que les voy a enseñar la foto. También se hace mucho abdominales con polea utilizando pesas. Y se hace también la ruedita. Mira, la ruedita esa que no se tira para el frente, ¿ok? Que es wheel rows. Estos ejercicios causan menos tensión en la columna vertebral y te ayudan a desarrollar los abdominales. Algo bien importante es que no te puedes olvidar de entrenar los músculos de la espalda. Particularmente la espalda baja. Porque esto va a hacer que el core, que es toda esta parte, esté más balanceada, esté fortalecida tanto en la parte de atrás como en la parte de al frente. Espero que ahora tengas bien claro que hacer abdominales todo el tiempo en el gimnasio, si no haces una dieta baja en calorías con un déficit calórico, no vas a marcar los abdominales. Los abdominales, entiéndelo. Si me dices los abdominales se hacen en la cocina, también debes comprender que no es en la cocina que se hacen. Pero cuando hablamos de la cocina nos referimos a la dieta y sí la dieta va a hacer que esos abdominales se noten. La verdad, se construyen en el gimnasio y hacemos que se noten cuando llevamos el plan nutricional con déficit calórico que nos va a llevar a bajar ese porciento de grasa para que los músculos abdominales se noten. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal y hacer clic en la campanita para que cada vez que hagan un nuevo video te lleguen notificaciones y te enteres de este y muchos más temas iguales. No olvides tampoco compartirlo. Hay miles de personas allá afuera que están mal informados y que necesitan saber la manera correcta de transformar su cuerpo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!